Te preguntan por qué fue guerreros No les mientas ni les nieguen la verdad Y diles que volví porque te quiero Que volví porque te amo Y que extraño tu calor Si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Si por algo nos peleamos Hasta que nos pelea la calma Es que nuestras diferencias olvidadas Se quedan sobre la cama Ya no nos pelea la calma Estas diferencias olvidadas Se quedan sobre la cama Si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Si por algo nos pelea la calma Si por algo nos pelea la calma Si por algo nos pelea la calma Es que nuestras diferencias olvidadas Es que nuestras diferencias olvidadas Se quedan sobre la cama No nos pelea la calma Si por algo nos pelea la calma Es que другие no-no nunca tonen ¡A lo ahora se 对emos por la cama Ya no su tr decompose O sea no suena la calma Si por algo te elimina la calma Ya no suena la calma ¡Gracias!